Este probablemente sea uno de los animales más sorprendentes del todo el mundo visualmente hablando Se trata de la cobra escupidora de cuello negro Y si, son cool, por eso hoy hablaremos sobre ellas Su nombre científico es Naya nigricolis Esta vive en África, en zonas áridas y semidesérticas Aunque también se le debe encontrar en zonas tropicales y cercanos a asentamientos humanos Es de comportamiento agresivo Llega a medir casi 3 metros de largo Y esta se alimenta de anfibios, de otras serpientes, de pequeños mamíferos, de aves Aunque no está exenta de depredadores Ya que las mangostas y algunas aves se la comen Como este que es el pájaro secretario Esta puede escupir veneno cuando se siente en peligro Y causar ceguera prolongada a sus agresores Además de que su mordida también es venenosa Y este veneno presenta una parte